Bruno ya hizo su primer travesura. Es normal que los gachorros hagan eso cuando se aburren. Para evitarlo, hay que hacer lo siguiente. Sácalo a caminar antes de salir. Así descansará cuando te vayas. Déjale juguetes para que se entretenga. Cuando te vayas, no te despidas. Así evitas crear ansiedad. Inventa tus propias actividades para que esté entretenido. Y así evitarás travesuras.